¡Suscríbete al canal! Porque como en todas las materias que estudiamos, estamos formando dentro de nosotros un grupo increíblemente valioso de conocimientos. Es como si llenáramos una caja con temas interesantes, divertidos y curiosos, que cuando menos lo imaginamos, ya se acumularon en nuestra mente y nos convierten en personas cultas, además de que nos ayudan a tomar decisiones y a defender nuestras ideas. El inglés, por ejemplo, nos abre puertas que nos permitirán conocer a nuevas personas, nuevas formas de pensar y toda una cultura llena de experiencias geniales de las cuales podremos aprender muchísimo. Increíble, ¿no creen? El día de hoy nos acompaña el profesor Francisco Javier Guzmán. Y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, profesor. ¿Y ustedes ya prepararon sus materiales de trabajo? Muy bien, pues no se diga más. Vamos con ajo listo e iniciamos. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Bienvenidos a su clase de Lengua Extranjera Inglés! ¡Bienvenidos a su clase de Lengua Extranjera Inglés! Acuérdense que tenemos que quedarnos en casa un poquito más para prevenir contagios. Vamos a recordar algunas recomendaciones. ¡No, don Leopoldo! ¡Keep your distance! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál artista? ¿De qué me hablas? ¡No, no! ¡Keep your distance! ¡O sea, hágase para allá! ¡Mantenga la distancia! No, pues así sí entiendo, sí, con todo gusto. ¡Vámonos! ¡Así! El artista dice... ¡Eat healthy food! ¡Oh! ¡Tomato! ¡Oh! ¡You say tomato! ¡Wear a mask if you need to leave home! ¡Wash your hands! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Happy Bear Day to you! ¡Happy Bear Day to you! ¡Mmm! ¡Keep in mind these recommendations and stay healthy! Ten presentes estas recomendaciones y permanece saludable. Para comenzar, revisaremos algunos de los verbos que hemos visto anteriormente. Aquí tenemos unas tarjetas con verbos en ellas. Voy a escoger una de ellas al azar y la pondré en mi cabeza sin leerla. Entonces tú, que en este caso soy yo, leerás lo que hay en la tarjeta y sin hablar, actuarás el verbo para que yo lo adivine. ¿Estamos listos? ¿Lista? Ok. Voy a elegir el primer verbo. Perfecto. Ok. I got it. Drink? Correct. Es drink, es beber. Muy bien. Your turn. My turn. Mi turno. Ok. Silver. Ok. I think I got it. Run. Correct. Yay. Muy bien. Correr. Ok. El siguiente. Your turn. Perfect. Eat. Correct. Muy bien. Y, and... My turn. My turn. Your turn. Ok. Ok. This is hard. Pay attention. Ok. Pool, maybe. Not exactly. Mmm. Can you do it again? Ah, swim. Perfect. Muy bien. Correcto. Muy bien. Did you like this game? ¿Te gustó la actividad? Yes, I like it. And I'm sure the students at home like it too. Sí, me gustó. Y estoy segura que los estudiantes y las estudiantes en casa también les gustó. Then, let's start with our lesson today. Comencemos con nuestra clase de hoy. Teacher, I need your help with my homework. Maestro, necesito tu ayuda con mi tarea. Sure. How can I help you? ¿Cómo puedo ayudarte? I have to do a presentation about any topic I like, but I don't know where to start. Tengo que hacer una presentación sobre el tema que yo quiera, pero no sé por dónde comenzar. Ok, let's start there. What would you like to talk about? Empecemos ahí. ¿De qué te gustaría hablar? I like history of Mexico, but I don't want to do a presentation just talking about it. Me gusta la historia de México, pero no quiero hacer una presentación solo hablando de ella. I have an idea. Tengo una idea. I learned a lot about Mexican history when I visited the Museo Nacional de Historia de Castillo de Chapultepec. Yo aprendí mucho de historia de México cuando visité el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. But I can go now because we have to stay at home. Pero no puedo ir ahora porque debemos quedarnos en casa. Yes, you can. El Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec has a virtual visit on its website. ¡Sí puedes! El Museo Nacional de Historia tiene una visita virtual en su página de internet. ¡Wow! ¿Qué otros museos conoces? I know the Mask Museum in San Luis Potosí. Conozco el Museo de la Máscara en San Luis Potosí. And the Desert Museum in Saltillo. El Museo del Desierto en Saltillo. And in Mexico City, I visited Universum, which is a museum of science and technology. En la Ciudad de México, visité Universum, un museo que es de ciencia y tecnología. You know a lot of museums. ¿Conoces muchos museos? Great. Let's get started with your homework. I think Chapultepec's castle has a lot of information about different topics. I don't know where to begin. Creo que en el Castillo de Chapultepec hay mucha información sobre distintos temas. No sé por dónde empezar. For your presentation, I recommend you to make questions to research the topic you like. So let's review the WH questions. Sí, para tu presentación te recomiendo que hagas preguntas para investigar del tema que te interesa. Así que revisemos las palabras interrogativas. Ok. Las voy a anotar. Muy bien. Tenemos What Qué Where Dónde When Cuando Why ¿Por qué? And Who ¿Quién? Muy bien. Can you give me two examples with the question, WH question words? Dos ejemplos de cada una de las palabras. Yes Where is the Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec? ¿Dónde está el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec? It is in Mexico City. Está en la Ciudad de México. Muy bien. Can you choose another? ¿Puedes escoger otra? Who lived in that building a long, long time ago? ¿Quién vivió en ese edificio hace muchos, muchos años? I know a lot of presidents live here. Sé que muchos presidentes vivieron ahí. Good job. Buen trabajo, Jenny. I have some information here about the museum. Let's read it and you can choose which topic is better for you. Aquí tengo información sobre el museo. Vamos a leerla y así decidimos cuál tema es mejor para ti. Ok. El Museo Nacional de Historia de México está localizado en el Castillo de Chapultepec, un edificio histórico de gran valor simbólico para las y los mexicanos. Algunos eventos importantes sucedieron ahí, incluyendo la batalla de Chapultepec, durante la guerra mexicano-americana, cuando el edificio era utilizado como academia militar. Algunos eventos importantes sucedieron ahí, incluyendo la batalla de Chapultepec, donde la guerra entre México y Estados Unidos, cuando el edificio era utilizado como academia militar. El presidente Lázaro Cárdenas decidió mover la residencia presidencial a un lugar más modesto, Los Pinos, que también se encuentra en el Parque de Chapultepec. Y en 1944, el Castillo de Chapultepec fue inaugurado como el Museo Nacional de Historia. En el museo verás murales de muchos artistas importantes, hermosos jardines y los carruajes presidenciales. ¿Qué tal acerca de carruajes? Sé que hay un carruaje muy importante allí. Muy bien, muy bien. Ya conoces un poco más sobre este museo tan importante. El siguiente paso es hacer tus fichas museográficas. ¿Qué es una ficha museográfica? Bueno, una ficha museográfica es un documento donde anotarás la información principal de tu visita al museo o de alguna obra de arte que hayas visitado ahí. Pero ¿cómo sabré que esa información es importante? ¿Cómo sabré que información es importante? Porque antes planteaste algunas preguntas. ¿Recuerdas? Sí, pero no estoy segura de entender que es una ficha museográfica. Una vez visité el Museo de Antropología e hice mis fichas museográficas. ¿Quieres verlas? Sí, profesor. Seguro, maestro. Y así me será más sencillo realizar las mías sobre mi tema. Ok, pero antes de eso, ¿qué esperaría encontrar en el Museo de Antropología? Yo esperaría aprender sobre antiguas culturas mexicanas. Hice mis fichas museográficas sobre la cultura maya. Tenía algunas dudas sobre ellas, así que fui inmediatamente a la Sala Maya. ¿Dónde se asentó la civilización maya? Los antiguos mayas vivían principalmente en Centroamérica, incluyendo Guatemala, Belice, Honduras, Yucatán Península y El Salvador. Los antiguos mayas vivían principalmente en Centroamérica, Guatemala, Belice, Honduras, la Península de Yucatán y El Salvador. ¿Qué lengua hablaba la civilización maya? Esta cultura hablaba el maya yucateco. El cultivo principal de los mayas era el maíz, pero también cultivaban frijoles, calabaza y árboles frutales. No, I understand what a museum card is. Ya entendí que es una ficha museográfica. Are you ready to make yours about carriages? ¿Estás lista para hacer las tuyas sobre carruajes? Ready. Lista. What would the title be? ¿Cuál sería el título? Creo que sería el carruaje presidencial. I think it would be presidential carriage. Ok. ¿Me ayuda? Where can you see this carriage? ¿Dónde puedes ver este carruaje? En Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Ok. Vamos a colocarlo. Now let's make some questions about the presidential carriage. Ahora hagamos algunas preguntas para el carruaje presidencial. The first one would be, who used this carriage? La primera podría ser, ¿quién usó este carruaje? Ok. And the answer will be, this carriage was used by the mexican president Benito Juárez. Benito Juárez. Muy bien. Aquí la tengo. Oh, perfect. Perfecto. Gracias. Y la respuesta sería, este carruaje fue usado por Benito Juárez. Por el presidente Benito Juárez. When did President Benito Juárez use this carriage? ¿Cuándo usó ese carruaje Benito Juárez? Ok. This carriage was used from 1863 to 1867. Ok. Tenemos la pregunta y la respuesta. Este carruaje fue usado por Benito Juárez de 1863 a 1867. What else can we add? ¿Qué más podemos agregar? A picture. Una foto. Ok. Muy bien. Vamos a colocarla. Por acá. Y ya tenemos lista nuestra ficha museográfica. Perfect. Listo. Do you know Rutila and Ruperto? ¿Conoces a Rutila y a Ruperto? Yes. I saw them in Gabby's classes. Sí, los vi en las clases de Gabby. Son dos ratas muy divertidas a las que les gusta hablar de muchísimas cosas. Vamos a ver qué tienen para nosotros. ¡Ruperto! Ruperto, ¿dónde estás? Ruperto, ¿dónde estás? I'm here. Aquí estoy. Please don't talk that loud. No hables tan fuerte, Rutila. Ruperto, I'm worried. I just realized I have no clue about art. Estoy preocupada. Me acabo de dar cuenta de que no tengo ni idea sobre el arte. You have no clue about art? Oh, that's terrible. Eso es horrible, Rutila. I always thought museums were boring. But now, I think there are places to visit at least once in art lives. Siempre creí que los museos eran aburridos. Pero ahora pienso que son lugares que debemos visitar al menos una vez en la vida. And I've never been in a museum in my life. Y nunca he estado en un museo. Once I went to the British Museum. Yo una vez fui al Museo Británico. ¡Ruperto! That museum is in London. You have never been to London. Ese museo está en Londres y nunca has estado ahí. Ah, maybe it wasn't me, but I remember the food was terrible. Tal vez no era yo, pero me acuerdo que la comida era muy mala. Anyway, I want to go to a museum and learn something about the main pieces of art in the world. Quiero ir a un museo para aprender algo sobre las obras de arte más importantes del mundo. So, I looked for some museum cards to decide which option is the best. Así que busqué algunas fichas museográficas para decidir cuál es la mejor opción. Amo las fichas museográficas. I love museum cards. Un momento. ¿Qué es una ficha museográfica? What's a museum card? Museum cards are made by people that visited an exhibition. Las fichas museográficas están hechas por personas que visitaron una exposición. Ah, aunque no sabes nada de arte, sabes mucho de muchas cosas. Even if you know nothing about art, you know a lot of things. Let me show you an example because you are impossible. Déjame mostrarte un ejemplo porque eres imposible. ¿Eh? The first thing you can find in a museum card is the name of the piece of art you are visiting. La primera cosa que encuentras en una ficha museográfica es el nombre de la pieza. It has the author of the piece as well. También trae el nombre del autor de la pieza. Ah, como aquel señor Picasso que pintaba cubitos, ¿no? Cubism, no cubes. Cubismo, no cubitos. Cubitos de queso. Then you can read in which museum is located. Después encontrarás en qué museo está. The date of creation of a piece of art. La fecha de creación de la obra de arte. After that, it has important information about the piece. Is it a drawing, a painting, a sculpture? Why did the author decide to create it? Después de eso tiene información importante sobre la pieza. Es un dibujo, una pintura, una escultura. ¿Por qué el autor decidió crearla? Ay, pues si ya viene ahí toda esa información, ya mejor no va, ¿no? Roberto, this card also can have an image, so you can imagine what you are visiting. Oh, que también puede tener una imagen. Muy bien, muy bien. The problem is I have a lot of museum cards, and I don't know which one to visit. El problema es que tengo muchas fichas museográficas y no sé cuál visitar. Oh, visit my museum. Look at this gorgeous museum card. Visita mi museo, Rutila. Mira qué increíble ficha museográfica hice. Name, Subway Exhibition. Nombre, La Exposición de la Alcantarilla. Author, Ruperto. Autor, Ruperto. Underground Museum. Museo Subterráneo. Basic Information. In this exhibition, you can find a large collection of objects that people threw on the sewer. Información básica. En esta exposición encontrarás una gran colección de objetos que la gente tiró a la alcantarilla. No olvides visitar la sala de las dentaduras, donde encontrarás muelas falsas, colmillos falsos, y todos los dientes que el ratón se llevó debajo de tu almohada. ¡Ese no es un museo! ¡Es tu cuarto, Ruperto! ¿Eh? ¿Then I can charge for the entrance? ¿Entonces no puedo cobrar la entrada? No, no, no. And you are not helping me decide which museum I should visit first. ¡No, no, no! ¡Y no me estás ayudando a decidir cuál museo debería de visitar primero! ¿Entonces qué hago con todos los diamantes que me encontré en la alcantarilla? ¿Eh? La clase está por terminar. ¡Es correcto, Jenny! Espero que te ayudemos con tu presentación. ¡Me ayudaste mucho! ¡Me ayudaron muchísimo! Ahora sé sobre historias, sobre museos y sobre fichas museográficas. Keep asking everything you want to know. That's the way you can keep your mind creative and curious. Esa es la forma en que mantendrán su mente creativa y curiosa. And remember the WH questions. What, qué, why, por qué, where, dónde, when, cuándo. Thank you for your attention. Thank you, teacher Frank. See you soon. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con un museo en casa de lenguas extranjeras inglés de tercer ciclo. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Llegamos al final de nuestra clase. ¿Les gustó? ¿A poco no es genial darse cuenta que ya aprendieron un poco más del idioma inglés? A veces nos desesperamos y queremos aprender todo de golpe. Pero les aseguro que no es el camino. Hay que tener constancia, paciencia y sobre todo perseverancia. Paso a paso, tema tras tema, así acumularemos conocimientos no solo del idioma inglés, sino de todos los temas que nos gustan y nos dan curiosidad. ¿Y saben cómo empezó todo? Con un pasito, con una primera clase, con una primera palabra aprendida. Así que síganle poniéndole todas las ganas, no se van a arrepentir. Es hora de despedirnos, pero no olviden que seguiremos aprendiendo juntos aquí en Aprende en Casa 3. A continuación, matemáticas. Pásenla muy bien. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-7204-13, con 100 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx Atención, atención. A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.